Me cansé de toda esa gente que dice que te adora, das la espalda y te ignora Me harté de no ser el mismo Me compré unos cuantos amigos, una novia y un perro Los amigos y la novia se fueron, solo me quedó el perro que no tiene prejuicio Y me acepta como soy Por eso vine a este bar y aquí me pagan diez mil pesos la hora Tengo un cuarto con balcón y hasta una chica que me adora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya compré una podadora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!